Bien, ahora os voy a explicar los componentes que tiene la indoor walker, que es esta máquina que tenemos aquí delante. Vale, tenemos el manillar, que es donde nos vamos a sujetar, tenemos varias posiciones que os explicaré luego después. Luego tenemos los bastones, estos dos para cogernos también con los brazos cuando no estemos en el manillar. Tenemos un display, en el display nos marca las revoluciones por minuto, nos marcan las calorías, nos marca el pulso si llevamos cinta de pulsómetro, el tiempo que llevas y el espacio recorrido. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos la resistencia de frenado. Esta bicicleta de walking, de indoor walker, va por fricción. ¿Qué significa por fricción? Tenemos una rueda de inercia que pesa unos 18 kilos, entonces cada vez que giro esta ruleta hacia la derecha, la zapata va apretando la rueda y cada vez nos va costando más mover la inercia o la resistencia de frenado. ¿Vale? ¿Qué otro objetivo tiene esta resistencia? El frenado de emergencia. ¿Cómo se activa? Apretando. ¿Vale? Si yo aprieto aquí no se puede mover la indoor walker. ¿Qué más? Tenemos la tija del manillar para subirlo o bajarlo. Luego tenemos plataformas, ¿vale? Que son esta y la del otro lado. Tenemos las bielas, que son estas de aquí, ¿vale? Estas de aquí, perdón. Y esto va a un engranaje, que son dos piñones, que van directamente por una cadena a la rueda de inercia. Y esto es lo que da el movimiento elíptico. ¿Vale? Con nuestras piernas, activando las plataformas a las bielas, activa el piñón fijo con la rueda de inercia. ¿Qué más? Tenemos también aquí un portavidones a la hora de dejar el agua. Y por lo demás no tiene mucha más historia. ¡Gracias!